Número 5. Esta mesa de madera destaja por su buena relación calidad-precio y su robustez, capaz de soportar hasta 30 kilogramos. Mide 80 centímetros de largo por 48 centímetros de ancho y 43 centímetros de alto, alcanzando los 54 centímetros para comer cómodamente. Hay dos colores para elegir, blanco y madera, ambos se adaptan a la mayoría de los estilos de decoración. El elemento más característico es su diseño y sus bandejas que se pueden elevar por diferentes lados, lo que permite una mayor comodidad, especialmente cuando se tiene un sofá de esquina. Además, podrá almacenar un gran número de objetos en su interior sin que sean visibles. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Esta mesa de centro está hecha de melamina de alta calidad y lo más destacable es su bonito diseño combinado con su bajo precio. Sus medidas son 100 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto y se puede elevar hasta 56 centímetros. Está disponible en cuatro colores diferentes. El espacio de almacenamiento está completamente oculto, ideal para quienes prefieren mantener las cosas fuera de la vista. Es fácil de montar, se limpia rápidamente y tiene dos años de garantía y un buen servicio post-venta. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Mesa de centro de conglomerado de alta calidad y patas de madera de haya con amplia capacidad de almacenamiento para que tengas todo a mano mientras estás en el sofá. Sus dimensiones son 100 centímetros de largo por 65,6 centímetros de ancho y 38,1 centímetros de alto, alcanzando hasta 48 centímetros de altura cuando está levantado. Puedes elegir entre sus cinco colores y su punto fuerte es su estabilidad, durabilidad y capacidad de almacenamiento. Puede ser la opción ideal si busca una excelente relación calidad-precio y quiere ampliar considerablemente el espacio de almacenamiento de su salón. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Esta mesa de centro fabricada en melamina de alta calidad presenta un diseño elegante que encaja con la mayoría de las decoraciones y su bajo precio en comparación con los modelos de la competencia. Número 3. A pesar de su asequibilidad, tiene una buena resistencia y durabilidad que puede soportar hasta 30 kilogramos de peso cuando está cerrado y 5 kilogramos cuando está abierto. Mide 102 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho por 43 centímetros de alto y se puede elevar hasta 54 centímetros. Está disponible en cinco colores diferentes. Basalto blanco alpino, blanco arctic, blanco cemento arctic, blanco óxido arctic, roble canadiense. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Se trata de una mesa de centro de alta calidad con un cajón y patas de madera maciza con un diseño que se adapta a la mayoría de los estilos decorativos. Mide 100 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y 47,5 centímetros de alto, alcanzando los 57,5 centímetros cuando se levanta. Tiene un cajón de unos 10 centímetros de altura para guardar mandos a distancia, tabletas, libros y se puede abrir por ambos lados. Otra ventaja es que llega ya montada y solo hay que ponerle las patas. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!